Ese poli dice, no me pagan suficiencia. Total. No me pagan suficiencia. La respuesta de FI también puede haber sido... ¿Tú qué te parece que es esta? A ver. Buenísimas noticias, psicomáticos. Sé que te ríes por este super jingle. Me río, también me hago gracia a mí mismo porque hay un trozo ahí de falsete que es completamente mío. Que es camisetas. Que eso te habré escuchado en el último de la fila. Guiño, el último de la fila total. Sí, el último de la fila. Pero dime, buenas noticias. Buenas noticias, Kiko Amar. Cuéntame Benjavillegas y la buena noticia es esta, sumo. Exacto, abrimos con un nuevo jingle. Tú sabes que somos esas personas que cualquier excusa, cuanto más nimia, más grande hacemos. Más curroso. Más curroso, exacto. Nos estamos convirtiendo como el típico grupo, yo qué sé, Misfits. Tienen más merch que discos. Exacto, muy buen ejemplo. Y de hecho, acabaremos, si seguimos la lógica Misfits, acabaremos solo teniendo merch. Exacto, como Glenn Danzig. Tenemos un team de parches, no habrá Poppy Muerte como programa. Te quiero decir una cosa, no me gustaría nada más, o sea, no habría nada que me gustara más que desaparecer como producto y solo que quede merch. Claro, pegatinas, pegatinas. Creo que es lo que queremos. Pegatinas, Poppy Muerte. Muy rápido, esto simplemente es para recordar a toda la Poppy Muerte Army que nos está escuchando hoy que las camisetas han sido un puto exitazo, que ya os dije en un story de Instagram que estabais muy, muy locos y acabasteis con la primera tirada que lanzamos en un puto sábado por la mañana y que tenemos aquí al equipo de Primavera, pobres, loquísimos. Bueno, no se va a celebrar el festival seguramente solo porque están todos dedicados enviando camisetas. Enviando camisetas, sí. Solo recordar que... Al final no viene nadie, no viene Kendrick Lamar, nadie, está todo el mundo enviando camisetas de Poppy Muerte. Está Kendrick Lamar, está serigrafiando camisetas de Poppy Muerte. Está en correos ahora mismo. Exacto. Pues eso, que las camis han ido de puta madre, que el pre-order acababa no sé bien bien cuándo porque hoy estamos ganando un día que no es el que tú nos estás escuchando, querido fan. Con lo cual tenéis que tener un poquito de paciencia, pero irán llegando las camisetas y os pedimos que a medida que os lleguen nos etiquetéis o nos enviéis una fotico para darle un poquito de cera en redas. Esto por un lado, eran tres breves, ahora para empezar antes, Kiko. Uno era el de las camisetas con nuestro super jingle y el merch que te mereces. Lo segundo, que es muy Poppy Muerte, es que ha fallecido mi suegro. No quiero hacer mucha chanza, porque no es para hacer chanza, pero le quería dedicar el capítulo de hoy a mi suegro, que falleció la semana pasada. Y solo te quería contar que mi suegro era un tío que odiaba los tatuajes muy fuerte, muy heavy, ¿vale? Entonces, siempre que me veía cada vez más tatuado por Fernando Morano, el mejor tatuador del mundo, cada vez el hombre se iba como desinflando más. Y se acercaba a mi hijo bebé con cuatro meses a decirle que, por favor, no se tatuara nunca. Y que le dijera a su padre que parara, si puede ser. Y me dijo una frase que es increíble, que es, la piel es como se nace. En plan, no sé por qué estás haciendo esa mierda, ¿vale? Y yo, a mi suegro, mi hija y yo siempre le hemos visto como el tío abuelo Stan de Gravity Falls. No sé si habéis visto esta serie de dibujos de Disney, que es buenísima. Pues el tío abuelo Stan es exactamente como era mi suegro, ¿no? Entonces, volví a casa de mi suegro con este tatuaje que puedes ver, Kiko, que es la cara del tío abuelo Stan y la frase, la piel es como se nace. El lema del suegro. Se lo enseñé a mi suegro y si hubiera visto la cara de absoluta derrota, de decir, definitivamente mi yerno es subnormal. Subnormal profundo. Subnormal profundo. No he entendido que lo que le hiciera era monitorio, era para que no lo hiciera, no para que me homenajeara. Exactamente, tío. Pero bueno, José, yo solo voy a hacer esta cosa así como tan vieja una de dedicarte el capítulo y recordarte que te voy a llevar siempre en el brazo porque te quiero mucho. Sí, y está en el estudio de tatuajes del cielo. Exacto, exacto. Viendo cómo se tatúa todo Dios. Intentando acabar con esto, sí. Y vamos a hacer un elenco extenso de pervertidos. De hecho, iba a ser como un top 20 de pervertidos, pero ya empecé, cuando empecé yo a guionizar y se lo dije a Benja, ya con uno se me había llenado el capítulo. Con lo cual prometemos posibles futuras entregas, pero en este caso concreto Benja va a soltar unos cuantos y yo voy a centrarme exclusivamente en Albert Fish, que es el tío más increíblemente pervertido y deranged y loco de la historia. Hay que decir que nuestra intención era crear, por lo que ha dicho aquí, con unos cuantos pervers, pero claro, cuando aparece Albert Fish y vemos que es incomparable, lo que hicimos fue acompañarlo de un par más para tener un 3 y luego de un lugar que hablaré un poco más tarde, que es como muy curioso y que yo creo que vale la pena hablar. Si te parece, empiezo yo. Empieza tú, por favor. Vengo a hablaros de Harvey Murray Gladman. Los fans de Cyclone lo recordarán de nuestro celebradísimo capítulo sobre serial killers, no aquellas dos partes, el líptico de guapos y feos. Sí, pero he estado mirando y creo que no es en el de feos, creo que lo pusimos en el capítulo de artistas, porque él iba de fotógrafo. Fotografísimo, claro. Bueno, en cualquier caso, podría haber encabezado, seguramente a golpe de oreja, el petiso orejudo, compite con el petiso orejudo. De los putamente feos, ¿vale? Kiko, ¿quién fue Harvey Gladman? Hablamos de un asesino en serie que actuó básicamente en los años 50, norteamericano, que sus nicknames ya eran bastante tristes y feos, como el asesino de los corazones solitarios o el asesino de chicas glamurosas, que es como, what the fuck, son horribles y su... Que no el asesino glamuroso, a él nadie le llamó nunca glamuroso porque eran más feos que Pizzo. Y porque solo eran glamurosas sus víctimas. Sus víctimas, sí. Y cuyo modus operandi era hacerse, básicamente era hacerse pasar por fotógrafo profesional, o sea, no tiene mucho más. Que es algo que uno sospecha, que hacen muchísimos fotógrafos de modelos hoy en día aún. Y más con Instagram. Hacerse pasar por algo más de lo que son. Y más con Instagram, sí. Y en esta época de redes sociales se sabe que ha habido mucho, mucho hijo de puta suelto. Mucho listo, mucho listo. Mucho hijo de puta suelto. Pues un poquito de background. Gladman nace en el seno de una familia judía del Bronx que se muda cuando es muy pequeño a Denver, Colorado. Hablamos de un tío que era tan feo, Kiko, el cabrón, que le llevó a sufrir un bullying constante y a recibir motes como... Que me flipan, ¿eh? Claro, en inglés igual suenan un poco mejor, pero le llamaban monito y gorilita. O el mote más demoledor que existe, que es el feo. El feo. Con artículo. El feo. The ugly. Monstruo. Claro, de esto Kiko me ha hecho saltar directamente al recuerdo de un compañero mío de básquet que le llamábamos el feo. El feo. O sea, que si lo piensas, es la derrota absoluta de la originalidad frente a la realidad. Es decir, es el último recurso del insulto que es la verdad cruda. En mi panda también había puto gordo. Puto gordo. O sea, es la derrota de la imaginación absoluta. O sea, cachalote, no sé, algo un poco más... No, puto gordo. Me tapas el sol. Pero no, puto gordo, sí. Pues en este caso, no voy a decir el nombre de mi compañero de básquet, pero que llamábamos el feo. Pues Gladman era el feo de Denver, Colorado, del pueblo en el que él se hubiera criado. Sí, para quien no lo haya visto, es un tío con una carencia súper alarmante de barbilla. Sí, que eso es fatal. Tiene solo parte superior de la quijada. Cuando el labio inferior va directo a la clavícula, es fatal. Sí, es como si fuera un miembro de la realeza británica, que le falta barbilla. Correcto. Como si lo hubieran atizado con un bate de críquet en la barbilla y se lo hubiera ido para atrás. Es la antítesis de... O sea, su barbilla es la nuez de Adán. Exacto. La nuez de Adán le hace de barbilla. Es la antítesis del perfil romano, o sea, de la belleza perfilada. Totalmente. Bueno, y además hay que decir una cosa, Kiko, que a Gladman, tío, esto no es baladí, se le unieron dos rasgos que son durísimos de compaginar, ¿vale? Uno, evidentemente, era ser más feo que un tiro de mierda, más feo que pegarle a un padre, más feo que enviar a la abuela por droga, más feo que toser con diarrea. Este es mi preferido. Más feo que un yogur de morcilla. Y encima, Kiko, era jodida. Así era que un estómago por dentro. Y encima era jodidamente inteligente. Gladman gastaba un coeficiente intelectual de 130, Kiko. Y como todos sabemos, es la peor combinación posible en esta sociedad petulante y vanidosa. Feo más tonto, no problem. Guapo más tonto, no problem. Guapo más listo, no problem. Pero feo más listo es el drama. Y al feñique, porque era un tío que era un enclenque, además. Tener la conciencia absoluta de que no te vas a comer un torrao en tu vida con tu intelecto de 130 es algo que te lleva directamente al aislamiento, como le pasó a él. Percibes el rechazo de las troncas de forma dolorosísima y el tío empezó a generar directamente tendencias sadomasoquistas muy tempranas. Sabiendo, evidentemente, que nunca va a poder tener reacciones sexuales con mujeres, acabó convirtiéndose en un experto en qué? En darle al manubrio. Evidentemente. En estrangular al cíclope. En menearse la salchicha. En limpiar el sable. En tocar la zambomba. En manipular la marioneta. En pulirle el casco al soldadito. En sacudir la nutria. O mi prefe, zurrarse la sardina. O sea, necesitaba hacer todo esto, Kiko. Sí, sí. Era un onanista, vamos, laudable, como dices tú, ¿no? Era quizá el pajero más grande del reino. Bueno, no, porque tenemos albercís, pero bueno, en un roso segundo puesto. Se convirtió en un onanista, básicamente, ¿vale? Voy a adentrarme un poco en el modus operandi de Gladman y te voy a contar que su frustración sexual era tan grande que empezó a robar objetos de tías y a cascársela con las fantasías que creaba a partir del material sisado. O sea, él iba, robaba un diario de una tronca, lo leía y se la pelaba creando... O sea, creando... Es artístico. Es artístico. Narrador. Está buscando una línea narrativa coherente. Es creativo. Lo que más que un día era un diario y el otro día era un zapato. Exacto. Como brudos, ¿no? A los 17, después de machacársela con bolsos, o sea, perdón, a los 17, machacársela con bolsos, le sabía a poco y da un pequeño salto en su MO cuando se hace con una réplica de un revólver. El tío consigue una pipa que no es de verdad, pero que lo parece y Gladman la usa para abordar a chicas que van solas por la calle y obligarlas a desnudarse delante de él. Él, al principio, solo las mira y disfruta de verlas desnudarse, pero más tarde empieza a sacarles fotos que colgaba en su pared y que le permitían estar cascándosela siempre que él quisiera, ¿no? Acercándose al... Era su muro de Facebook. Totalmente. Su muro de las lamentaciones. Su muro de las lamentaciones. De las lamentaciones, sí. La polla le lloraba. Pero no era la... Exacto. La polla le lloraba. Le tosía. Exacto. Siempre me ha hecho una gracia increíble la imagen de una polla tosiendo. Tosiendo. Como al final de algo. Sí, sí. Yo tengo... Bueno, es igual. Bueno, sigamos. Vamos a entrar, sí. En 1951 y después de cinco años en la cárcel de Nueva York, que siempre... O sea, no olvidemos que todos nuestros amigos siempre han pasado... O sea, cuando empiezan a actuar de forma ya grave, nunca es la... O sea, siempre ha pasado alguien. Siempre han estado cinco años por algo en la trena o alguna movida. En el caso de Gladman no es diferente. Se pasa cinco años en la cárcel, sale en 1951 de la cárcel de Nueva York y decide hacer lo que haría cualquier degenerado como él que vive en Nueva York y ha delinquido en Nueva York, que es mudarse a Los Ángeles, que es el mismo país, pero a no sé cuántas franjas horarias y a un montón de kilómetros, ¿vale? Y monta un taller de televisores. Continúa con su afición a la fotografía y a esas alturas empieza a soñar con una cosa que es lógica de algún modo, que es con ser fotógrafo de revistas porno. Es en plan... Claro, el tío descubre las revistas porno y dice... Esto es lo que yo ya hacía. Ya, claro, es lo que yo ya hacía. Exacto. Quiero que me paguen por esta mierda. Como amateur. Quiero que me paguen por esta mierda. Bien, pues vamos ya por las víctimas. Su primera víctima, Judith Ann Duhl, es la primera víctima de Gladman en 1957, que es evidentemente una modelo en alza que tuvo la putísima mala suerte de dar con el malandro. Este tío, después de engañarla, fotografiarla y humillarla, acabó por llevarla al desierto para acabar estrangulándola con una cuerda y abandonar el cuerpo allí. Gladman vuelve acojonado realmente cuando hace eso, porque él a priori no tenía una intención real de matarla. De hecho, cuando la lleva al desierto es porque él se da cuenta que lo que acaba de hacer en Los Ángeles es muy complicado de sumarle a su catálogo de fechorías anteriores, en plan, hostia, como me pincen habiendo abusado de esta tía, me vuelvo a la trena. Entonces es cuando conduce los doscientos y pico kilómetros que le separaban del desierto con ella y allí le sigue haciendo fotografías, la acaba de humillar y la mata. Abandona el cuerpo, como te comentaba, pero vuelve acojonado, pensando que realmente le van a pillar. Él no se le ocurra enterrándola ni nada, sino simplemente vuelve acojonado, pero es entonces que para su sorpresa se da cuenta que nadie se hace eco de eso. Y crece la sensación de impunidad de cualquier cabrón de ese tipo. Lo hemos hablado en todos los capítulos de todo el propio muerte de Cyclone, hay un momento en que hoy en día esto no pasaría, que es ver que no vas a pagar por nada de lo que haces. Totalmente. Que supongo que estás unos días muy cagado pensando van a llamar a la puerta o lo van a tirar abajo y te das cuenta que no pasa nada. Pues eso, la sensación de impunidad evidentemente crece. Chapuza policial, hemos de decir. Por supuesto, y le lleva seguramente también mala suerte, porque igual esta chica había ido a Los Ángeles en los años 50 en busca de algo sin que la familia lo supiera. Es una conjunción de factores que incluye chapuza policial. Total. Y acaba haciendo lo mismo con Shirley Ann Bridgeford y con Ruth Mercado. En estos dos casos incluyendo violación. Es decir, lo que te hablaba, la sensación de impunidad le lleva a decir él igual me las puedo follar también. Y el tío las acaba violando y haciendo el mismo procedimiento de dejarlas en el desierto. Y es en su cuarto intento de asesinato con Lorraine Vigil cuando Gladman falla y acaba detenido y confesando todo lo que ha hecho. Es ejecutado en 1959 cosa que celebramos. Muy bien, por supuesto. Sí, sí, Barbacoa. ¿Cómo la ejecutan? No me acuerdo cómo ha murido. Hostia, buena pregunta, tío. No recuerdo cuál era. Sé que dijo... En la época que siempre le freían. Podría ser que fuera así a Eléctrica perfectamente. Si eran años 50 igual Orca, pero yo creo que sí a Eléctrica. En cualquier caso, revisando la biografía, creo que él tenía una frase, la última frase antes de morir, que no la había traído porque no era especialmente épica ni nada, pero algo así como el... Menos mal que habéis hecho esto porque hubiera acabado... Seguido. Exacto, hubiera pasado... No, y esto iba a pasar de todas maneras pues que pase ya. Algo así como... Muy poco épico. Muy poco épico. Muy pragmático. Entonces, para cerrar este primer perfil de Pervertido, Kiko, te quería traer una canción que me parece imprescindible que es este tema de Carolina Durante que se llama Nuevas formas de hacer el ridículo y te lo traigo directamente en el outro. O sea, me salto estrofas y estribillos y te lanzo el outro porque me dice esto. Me masturbé con tu foto de la semana pasada. ¿Qué se puede comentar? Literalmente. Literal. Es como un título de canción de Morrissey. Lo que avisa es lo que dice. Es lo que dice. Es lo que está diciendo. Sencillamente. Pues como Gladbach se masturbó con sus fotos. Exacto. Yo os voy a empezar a hablar de Albert Fish porque tenemos mucha materia y hay que ir avanzando. Albert Fish os lo he partido en tres partes, en tres segmentos de degeneración y perversión. Y vamos a llamar al capítulo Muerte y parafilias pero en realidad Muerte y pervertidos. Y Albert Fish es el pervertido número uno de como decíamos del ranking de asesinos en serie y de cualquier ranking. Es el degenerado número uno. Antes de deciros nada os voy a hacer, bueno, hago un flash y tiro hacia el final en el juicio cuando ya le juzgaron en 1936. Uno de los doctores que llamó su abogado defensor el doctor que se llama Dempsey llamó a declarar a varios psiquiatras. Y uno de los psiquiatras que llamó a declarar a un tío que se llama Dr. Warham que le escucharemos todo el rato porque todo lo que dice Fish es muy divertido y es uno de los que le había examinado y había entrevistado muchas veces. Y Dr. Warham dice Fish que había experimentado toda perversión sexual conocida y algunas que nunca había escuchado antes él. O sea, yo me lo imagino apuntando y como ¿cómo has dicho? O sea, que son todo anormalidades y se inventó algunas porque luego os contaré algunas de las que yo nunca había ni he vuelto a oír hablar que tampoco calaron, ¿me entiendes? Nadie dijo voy a intentarlo porque es demasiado loco intentarlo. Sería hacer un Fish pero nadie hace un Fish porque es muy demente. Eso está guapísimo en realidad, Kiko. O sea, es un pionero nadie le puede imitar. Es como el típico grupo que su sonido es tan complejo que no lo puedes hacer una versión. Vale, pues entre sus anormalidades que os voy a dictar ahora muy rápidamente para que ya vayáis prevenidos a lo que luego os voy a contar. O sea, es como un súper decatlón de las parafilias, ¿vale? O sea, te he listo aquí algunas pero el Warham se dejó otras que también las he apuntado. Coprofilia y coprofagia. O sea, comer, comer, mierda. O sea, amor por el excremento. No iría que me guste más que la explicación. Amor por el excremento. Amor por comer excremento. Segundo, urofilia o urolacnia que es exactamente lo mismo con orines. Tres, pedofilia que ya sabéis que es. Cuatro, canibalismo. Cinco, masoquismo. Seis, sadismo. Siete, flagelación activa y pasiva. Ocho, castración y autocastración. Poca coña porque la castración es jodida, pero la autocastración es muy loca. Nueve, exhibicionismo. Diez, boyeurismo. Once, piqueurismo, que es inserción de objetos punzantes. Sobre esto me extenderé más adelante. Doce, fetichismo. Trece, homosexualidad. Recordad que es un informe de 1936. O sea, cuando creían que la homosexualidad era una desviación. Catorce, cunilingus. Lo mismo. Cuenta como una perversión super heavy y ahora es algo que practica cualquier hijo de vecino. Anilingus, casi cualquier hijo de vecino. Yo estoy muy a favor de chupar culo. Si es de lo que estamos hablando. Pulpable señoría. Dieciséis, hundinismo, que se parece a la orofilia, pero me encanta la definición del hundinismo, que es preocupación sexual por la orina. O sea, no es que te mole, es que te preocupa. Sexualmente. Sexual, sí, o sea, estás muy concentrado en la orina. Diecisiete, hipererotismo, que es un poco como resumen de todo lo demás. Dieciocho, hematolacnia, que es la forma fina de decir vampirismo. Diecinueve, piromanía, y me dejo unos cuantos para no eliminar la sorpresa posterior. O sea, aquí solo hemos dicho diecinueve. Y cuando dices piromanía, no es poder ir a quemar bosques. Ni bosques, ni casas. Pero tampoco me quiero avanzar en el tema, ¿vale? Entonces, Albert Fish. Albert Fish le llamaron el Brooklyn Vampire, el Greyman, el Hombre Gris, porque si habéis visto alguna foto, él era como un anciano, no pulcro, un anciano, el anciano un poco homeless del barrio. ¿Sabes? Ese tío que anda con el tacatá y hecho mierda. El abuelo de solo en casa. Sí. El que daba miedete. Tenía el pelo como grasoso. Exacto, grasiento, el Werewolf of Wisteria, que es donde cometió uno de sus crímenes. Entonces, Fish tiene tres víctimas conocidas, ocho supuestas en total, y se le atribuye la friolera de once violaciones. ¿Vale? Os voy a contar, él nació en Washington D.C. en el 1870, y un pequeño background check de su familia, como hacemos siempre aquí, también ya te indica el camino que va a seguir nuestro amigo y que no iba a ser uno de gran benignidad. Para empezar, su padre tenía 75 tacos, pero no luego, cuando nació. O sea, es casi imposible tener 75 tacos de padre. O sea, tenía 43 años más que la madre. Hace joven a la Obregón, Claro, o yo qué sé, o Mick Jagger, que todavía está engendrando peña, pero no ha llegado a este nivel. El padre murió, razonablemente, de un ataque al corazón cuando Fish tenía un año. O sea, conoció a su padre, a su viejo, un puto año. Luego, familia, muy fácil. Tenía un tío con manía religiosa, un hermano en el manicomio, al loro, un tiastro esquizofrénico, una hermana con aflicción mental, que entendemos que es la definición de principios del siglo XX de depresión nerviosa, sí, melancolía con depresión nerviosa, y una madre que tenía alucinaciones aurales y visuales. O sea, uno de los doctores que le trató declara que hay como siete casos de extrema psicopatología en su familia cercana, no rollo un primo lejano, no, con los que él vivía o más o menos convivía. Ya te puedes imaginar de dónde vas de ahí, pues orfanato, abuso físico, ahí es donde empiezan, todo el mundo dice que empieza a molar, le empieza a molar que le zurren y ver a gente zurrada. A los 12 años se fuga del orfanato, bla, 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 se lía con un telegrafista, o sea, el equivalente de alguien que trabaja en correos. Que no un grafista de tele, como yo. Exacto. Y también es un poco la mala suerte de cuál es tu mentor en un momento crucial de tu vida, ¿no? O sea, tu mentor puede ser alguien que te graba cintas súper guapas de punk rock, o puede ser alguien como este telegrafista que le educó en beber pipí y comer popó. O sea, urolacnia y coprofagia. Esto a los 12 años. Su madre, no sé cómo cojones lo consigue, pero consigue casarle con alguien, con una incauta. Ahora empecemos a entender que no era tan incauta, sino que también era un poco pervertida como él, porque si no, no te casas con Fish, que seguro, como veremos después, se le notaba bastante toda la inclinación hacia la degeneración. O sea, es el aliento que peor huele. Ahí está. El del chikatilo. ¿Te acuerdas que dijimos que le olía el aliento a testículos podridos? Total, le cantaba el pozo muy bien. A testículos podridos de niños muertos, pues imagínate. Su madre le casa y Fish, al final, consigue tener seis hijos. ¿Fish, eh? Y esto, sí, consigue tener seis hijos. Esto es bastante cachondo, lo digo aquí, porque luego a lo mejor no viene a cuento, pero luego en el juicio los hijos declaran más de un hijo. Una hijastra y uno de los hijos más famosos es Albert Fish Jr., que habla mucho en el juicio y habla mucho de su padre. Y lo bueno es que sus hijos declaran que pese a verle desnudo por la casa, hablando con Dios, gritando I am Christ y luego mil cosas que os voy a contar que son increíblemente flipantes, declararon que era un padre devoto y que consideraban que aquello eran pequeñas excentricidades. Ahora no os habéis quedado en shock, pero cuando os diga algunas más tardes sí que os lo quedaréis. Eso no son pequeñas excentricidades. Yo digo solo una cosa muy rápida, por ejemplo, jugaba con una de las hijastras. Es verdad que a los hijos no les, o sea, les maltrató psicológicamente seguro por ver a tu padre en pelotas gritando I am Christ y haciendo locuras de estas o maltratándose a sí mismo, pero no les maltrató de la forma que maltrataría a sus víctimas. Y con una hijastra jugaba a un juego que era, él se ponía en gallumbo, se ponía a cuatro patas y jugaba ¿cuántos dedos tengo aquí? O sea, la hija tenía que decir cuántos dedos había y si adivinaba, claro, nunca fallaba. ¿Tú sabes el juego ese, el chupito, que si te gusta beber todo el rato quieres perder para beber? Pues claro, sospechamos que Albert Fish lo que hacía era contar mal los dedos porque el premio o castigo por acertar o no acertar era azotes. Él hacía que la hija le fustigara con un látigo de nueve colas y esto siguió así como una excentricidad normal de la familia Fish hasta que un día intentó jugar con la hija a clavarse agujas dentro de las uñas. Pero esto lo hizo él y le dije ahora tú y la hija que no era normal le dijo sí, hombre, hostia, estás con... Le dijo no me lo estás vendiendo muy bien, papá. O sea, pero claro, él debía estar llorando y con los diez dedos sangrando en plan esto es súper guapo. Esto te va a flipar. Total. Esto te va a flipar, hijita. Vale, entonces la mujer después de muchas cosas de estas le abandona evidentemente y ahí es cuando Fish se vuelve completamente pillulio. O sea, ella estaba ultra loquísimo pero el abandono de su mujer que lo convierte en un single parent, o sea, sigue educando a sus hijas y encima teniendo que lidiar con sus numerosas perversiones y ahí se convierte súper... Se vuelve súper loco y en 1919 empieza una escalada... Empieza su escalada de crímenes, ¿vale? Él básicamente era lo que hemos dicho antes, un violador y un asesino de niños. Durante un tiempo él tenía muchos trabajos era un tío que iba saltando un trabajo a otro pero durante un tiempo fue pintor. Fue pintor y esto dicen que no era solo porque fuera pintor de brocha gorda sino porque le iba bien que el mono era fácil de sacar, ¿entiendes? Si le iba a tener un traje de cuatro piezas en cambio un mono era hacer así y quitárselo. Esto lo voy a decir un poco por encima pero se llevaba niños negros porque evidentemente en la época las autoridades tendían a ignorar más el peligro o que un niño hubiera desaparecido si era negro o era blanco entonces pues los maniataba, los fustigaba, los torturaba, los mutilaba aquí os voy a decir os voy a leer muy muy rápido un trozo de una carta que es una carta que él escribió muy epistolar es ultra epistolar pero luego os lo voy a contar porque es muy cachondo lo de las cartas pero es una carta si te acuerdas con lo que hemos contado muchas veces en Pop y Muerte del Magnaten Rule que es una ley que salió en 1843 sobre el not guilty by reason of insanity o sea el abogado defensor el defensor Dempsey entiende que la única forma de que no maten a Fish y de nuevo luego os contar exactamente todo lo que hizo es sacar todas sus cosas de chalupa ultra loco para que entonces vean que tiene una insanía seria y que está loquísimo entonces pues eso le pide que le explique con todo detalle y claro Fish que no quiere que le frían y ve que su única oportunidad de no morir es precisamente declararlo todo entonces se lo cuenta todo el abogado defensor y le envía cartas o sea a veces se lo cuenta entonces antes de que se vaya se vaya si se ha quedado corto pues también le da una cartita para que el abogado defensor se la lleve se la lleve a casa entonces el abogado defensor lee cosas como esta azote su culo hasta que voy a soltar solo cuatro cosas porque es para vomitar todos pero azote su culo hasta que la sangre salió le brotó por las piernas estoy traduciendo del inglés le corté sus orejas nariz y le corté la boca de oreja a oreja le saqué los ojos y ya está aquí nos ayuda mucho porque he was dead gracias ya imaginamos que no estaba vivo sin orejas y ojos y luego y luego lo que empieza a hacer que por eso le llamaron le llamaron el werewolf werewolf y caníbal es que el que corta partes de partes de la carne partes de las nalgas por ejemplo y se las lleva y se las lleva a casa esto pasaría luego con el caso famoso de Grace Wood pero este que es el caso de Billy Gaffney que es uno de los tres de los tres declarados pone me llevé me lo llevé a casa con mi carne tenía la parte frontal de su cuerpo que es lo que me gusta más su monito él también tiene un eufemismo para 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 pene que es su monito y los huevos son piwis su monito y sus piwis y sus baleares y un poco del culo para 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 estofar en el en el horno y comérmelo hice un estofado con sus orejas nariz y partes de su cara y y estómago y puse también aquí es la parte de la parte de de cocina directamente y puse cebollas zanahorias nabos apio ves apuntando por si quieres luego pero me gusta la idea de intentar declarar que estás loco pero no tanto no tanto porque pero al menos soy un gourmet a ver no me lo comí a los locos no estoy tan loco y pone sal y pimienta porque también tío le gusta la sal y dice que it was good estaba bien vale entonces explica aún más con más detalle que le pone bacon blablabla le pone le pone le pone salsa o sea todo todo muy currado entonces cuando lleva dos horas y estaba ya tostado dice nunca me he comido un pavo que esté ni la mitad de bueno que estaba su pequeño culo ojo me comí cada trozo de carne en cuatro días su monito estaba completamente dulce pero no pude masticar los piwis y los tuve que escupir y tirar y tirar al lavabo vale o sea esto es como cuenta lo que le cuenta el abogado defensor que ha hecho con una de las de las víctimas el caso que le hizo famoso es el caso de Grace Wood que esto lo contamos en Psycholand que él respondía luego os contaré lo de las cartas que respondía a cartas de empleadoras y empleadores y tenía un morbo epistolar una de sus perversiones era epistolar escribía muchas cartas y respondía muchas cartas y entonces en una de las cartas donde alguien ofrecía curro que era un chaval que se llama Edward Wood él se presentó en la casa como viejito pulcro con su trajecito ahí un poco maloliente seguramente pero con pinta completamente inofensiva y una vez llega allí decide que en lugar del hermano le prefiere llevarse él casi siempre eran chicos nunca mató a casi ninguna niña excepto en el caso de Grace Wood que es el caso famoso por el cual por el cual le pillaron aquí pues se llevó a la niña lo flipante también en la época que la madre dejara que la niña aduce que se la va a llevar a una fiesta de no sé qué claro y la madre deja bueno y que ves igual a ese abuelete claro es que era eso era la parte de camuflaje era que era así como otro Ted Bundy tenía la parte de guaperas ¿sabes? educado que hacía un acento inglés de mierda pues este hacía la parte de vejez inofensiva pero no era nada inofensivo porque estrangulaba con fuerza ¿sabes? y así que se lleva a Grace Wood le hace lo mismo que con los chicos tal también también la mata y ahora os voy a contar un trozo de la carta que es súper famoso súper famoso lo leímos en un cycle land al principio la carta es una larga perorata sobre costumbres de la China porque esto es bastante bueno ¿te acuerdas cuando hicimos un capítulo de excusas de mierda? él creo está intentando decir que esto es una cosa antropológica que la gente se come a gente y que él se ha enterado que hay unos marineros chinos que se comen a otros en plan mira tío Albert has hecho lo que has hecho tío ya está tío da la cara deja los chinos deja los chinos bueno y después de esta larguísima perorata sobre los chinos tal un amigo suyo que volvió de la China y se lo explicó y él decidió probarlo que también es en plan esa es otra o sea que te lo cuenten no quiere decir que lo tenga que probar exacto y esto es la carta que de forma increíblemente chocante le envía a la madre que el final es el domingo 3 de junio 1928 llamé a su puerta en la calle 15406 oeste llevaba queso y fresas y almorzamos Grace se sentó en mi regazo y me besó me propuse comérmela con el pretexto de llevarle una fiesta le pedí que le diera permiso a lo que usted accedió la llevé a una casa vacía que había elegido con anterioridad en Westchester que es Wisteria Wisteria Cottage cuando llegamos le dije que se quedara afuera mientras ella recogía flores subí me desnudé sabía que si no la hacía podría mancharme la ropa con su sangre cuando todo estuvo listo me asomé a la ventana y la llamé entonces me escondí en el armario hasta que ella estuvo en la habitación al verme desnudo comenzó a llorar y trató de escapar por las escaleras la atrapé y me dijo que se le diría a su mamá primero la desnudé como pataleó arañó y me mordió pero la asfixié hasta matarla luego la corté en pequeños pedazos para poder si tienes que vomitar vomita para poder llevar la carne a la habitación Guise es un rico y tierno trasero me llevó nueve días comerme su cuerpo entero y esta es la parte que a mí me flipa de la carta es que le dice a la madre no la violé aunque podría haberlo hecho si lo hubiera deseado oh thank you thank you man murió virgen vale de puta madre es un hijo de puta es un hijo de puta muy muy loco aquí no cuenta las cosas que luego sabemos que pasaron también que tuvo dos emanaciones mientras estaba haciendo todas estas cosas que le cortó la cabeza muy bien que intentó beber la sangre pero vomitó o sea que no era tan vampiro y lo que sí y lo que sí nos cuenta es que se hizo un estofado vale a partir de aquí yo os voy a contar mis locuras favoritas de Fish ahora os he repugnado pero luego entra una parte que de tanta locura roza la comicidad pero yo creo que antes voy a para mantener el ambiente de paranoia y horripilancia creo que primero tenemos que poner una canción pajaritos a bailar cuando acabas de nacer tu colita es de mover para un pajarito ya está esto es Guantánamo el rollo Guantánamo es Tortura Guantánamo pero era para mantener para mantener el ambiente de terror él le decía monito y ella le llama colita pajarito exacto la colita durísimo Albert Fish cabrón he querido dejarte primero lo más duro para luego pasar a lo más loco yo creo que es guay así y luego ya vamos a las risas bueno es que también realmente somos somos exacrables risa congelada en la cara somos la peor persona del podcast claramente porque yo te iba a decir risa pues te voy a contar otra cosa graciosa graciosísima que realmente no tiene ni puta gracia pero bueno por eso nos inflamos a hacer disclaimers creo que este podcast es especialista en merch y disclaimers totalmente exacto es el podcast de los merch y los disclaimers sí te voy a contar la historia de un pueblo que se llama Miracle Village que está en Florida en Estados Unidos y antes antes de explicarte nada quiero que escuches esta canción que es ultra flipante y que se llama Sex Offender Shuffle grandes rimas grandes rimas haremos zumos en mi blender pero recordad soy un sex offender este vídeo es ultra ultra flipante Kiko y es infinitamente hermano del mítico hijo de puta hay que decirlo más de muchachada Nui y que encontraréis en el canal de youtube de Scott Geithner que es un cómico y guionista norteamericano que es super diver y que hizo este vídeo creo que hace 12 o 13 años en 2009 y es muy cachondo porque son como varios sex offenders o sea tíos disfrazados de sex offenders cantando esta canción y entonces van haciendo cada estrofa es un sex offender hablando de sus movidas claro yo hubiera querido ponerte una canción como más cool para es mejor esto pero esto es increíble y aparte siempre buscas canciones siempre buscamos canciones de serial killers y casi todas son de doom metal y no dan tanto miedo como esto o los pajaritos exacto y esta es la canción que cuando te salta no puedes rechazar no y aparte un sex offender la cantaría es realista no cantaría doom metal cantaría esta sí pero es que además es increíble para poder como dibujar lo que te voy a contar que es lo que te comentaba el pueblo mira aquel village en florida pero antes quiero decirte quiero hacerte darte un pequeño información de servicio que es decirte a ti a la pop y muerte army que es el registro de delincuentes sexuales de Estados Unidos y seguramente de otros muchos países es imposible que no te acuerdes Kiko y supongo que parte de nuestra fanbase tampoco del mitiquísimo flashback ya no es celebrar películas sino celebrar flashback dentro de películas y es el mitiquísimo flashback del gran Lebowski cuando Walter le dice al nota que Jesús Quintana había enseñado la minga a un niño de 8 años y que al mudarse a Hollywood Jesús Quintana John Turturro que es la persona más diver limpiando bolas de bolos tuvo que ir casa por casa en Hollywood diciendo que era un pederasta entonces hay un momento en el que un tío le abre la puerta y tú intuyes que le van a currar pues esto es esto es lo que pasa en Estados Unidos tío el registro este registro de delincuentes sexuales permite a las autoridades realizar un seguimiento de la residencia y actividades de los delincuentes sexuales incluidos los que han cumplido pena y condena y en algunas jurisdicciones esta información y registro son públicos en internet tú puedes entrar y consultar quién es un delincuente sexual y dónde vive y dónde está porque en este caso el país considera que es de dominio público y de importancia máxima que tú sepas que en tu backyard al lado en la barbecue hay un sex offender ¿sabes? ya se entiende que nadie les invita a las barbecues si te han avisado de que el vecino es sex offender no le invitas ¿qué pasa? que en el estado de Florida estas leyes son todavía más duras y los agresores sexuales no pueden vivir a menos de mil pies que son 300 metros de escuelas parques guarderías o patios de recreo debo decir que 300 metros lo encuentro muy poco es poquísimo claro hay que ser 30 kilometracos pero al final son del parque de la guardería claro sabes al final dices en realidad parece poco pero al final tienes que ir claro es que aquí estoy haciendo aquí claro claro ¿sabes? ¿qué pasa? y aquí es donde viene lo que te voy a contar ¿qué es Miracle Village? por lo visto en 2009 el pastor Dick White Row es el pastor de Miracle Village comienza a poner viviendas a disposición de delincuentes sexuales condenados para que tuvieran un lugar seguro en el cual vivir y pudieran aspirar a reinventarse de nuevo la sociedad ¿qué es Miracle Village? es una zona rodeada de vegetación subiremos fotos o sea esta semana cuando publiquemos supongo que si estáis escuchando esto ya está público cuando publiquemos este capítulo vamos a meter bastantes carretes de fotos compartiendo cartas compartiendo cosas pero es que tenéis que ver la imagen aérea del pueblo es una zona completamente verde aislada en el que un pequeño pueblo de 300 casas 100 casas es como una cosa totalmente aislada como ciudad badía como ciudad badía pero sin tener la forma de España bueno tiene forma de pito desde arriba a lo mejor tiene forma de polla es como un pequeño trozo con unos cuantos bungalows históricamente en ese pueblo se había plantado caña de azúcar que por cierto a mí me flipaba la caña de azúcar y que yo se la compraba al Manolo del kiosco y yo esto yo no lo he vuelto a ver la gente compraba palo dulce igual que la rebaliz como una rama pero esto ya suena a posguerra civil comer raíces tío tan pobres y tristes pero yo jugaba al Super Mario Bros 3 comiendo caña de azúcar evidentemente sin ningún tipo de registro pero yo iba al Manolo se lo comprabas porque el Manolo el del kiosco de mi barrio decidía las modas del barrio las decidía él él decía ¿cómo se llama esto? baldufas va a tomar por culo todo el mundo con baldufas traía yoyos yo siempre he creído que había una corporación mayor de cerebros que se unían pero eran kiosqueros sí eran kiosqueros pero estaba centralizado había como un führer kiosquero que decidía ahora baldufas hostia eso me encanta ahora sí porque con el kiosquer y a vender baldufas me encanta eso pues yo comía caña de azúcar tío y las plantaban en este pueblo de Florida de pedófilos sí y en este caso el pueblo está a unos 3 kilómetros de Pajokey Florida que es como la ciudad pueblo más cercana a Miracle Village y donde muchos de sus vecinos van a trabajar por la mañana en este pueblo viven 300 personas de las cuales la mitad son sexual offenders la mitad viven en pequeños fundalos y solo hay una mujer y el resto son hombres en ese pueblo todo es bastante delirante y bastante flipante Kiko ¿qué te encuentras ahí Peña? pues que seguramente la han pillado viendo pornografía infantil o acosadores sexuales de sus hijos otros que han abusado de menores cuando estaban en posiciones de poder rollo profesor un pastor un entrenador de deportes hay quienes han estado en la cárcel por despelotarse en público y hay varios es que es un tema también peliagudo hay varios que han sido gente que ha tenido relaciones sexuales con novias que eran menores de edad cuando ellos igual tenían 19 esto es muy yankee esto es hardcore porque claro aquí es donde realmente está el tema interesante de este pueblo y es que un chaval de 19 que tiene una novia de 17 si los padres de la novia de 17 en Florida quieren lo pueden meter en una lista pública de sexual offenders y que viva en el pueblo en Villa Pedófilo y que se tiene que ir a Villa Pedófilo porque no puede vivir en ningún lado por follar con su novia dos años más pequeños es un tema muy delicado muy yankee también sí muy yankee ¿qué pasa? o sea es súper interesante escuchar lo que dicen los vecinos que vivían en Miracle Village antes de la llegada de los sexual offenders creo que ellos tienen como una especie de pero un momento los vecinos continúan allí o se han ido todos no 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 es que ahí vamos hay gente hay por ejemplo el señor Edgar Watford que es un inmigrante jamaicano que creo que se mudó allí a cortar caña era un cortador de caña de azúcar se mudó yo no sé en los años 60 que lleva toda la vida viviendo en ese pueblo ahora está retirado cuida de su jardín y planta yo que sé boniatos y bananos y tal y el tío dice que el pueblo es un lugar muy plácido donde nadie molesta a nadie él le regala verduras a sus vecinos molester la broma con molester es casi inevitable a él le preguntaron ¿qué opinión tiene de las decenas de agresores sexuales que han llegado? y él contesta son buenas personas tengo muchos amigos lo único que extrañamos son los niños claro porque el bus del colegio ya no pasa por aquí claro que no al revés acelera me gusta mucho la idea de que durante un tiempo pasara y estuvieran todos pelados solo viendo el bus total o sea en plan el bus me boca a niño me la casco aquí bueno es la única oportunidad que vas a tener a estar en menos de 400 metros de un niño tengo que decir yo supongo que la gente que vive allí y permanece allí y han venido todos los sex offenders yo creo que para camuflarte y para formar parte de las tradiciones del pueblo y del folclore todos deben acabar convirtiéndose en pedófilo también en plan si todo el mundo lo hace yo que sé y luego hay una cosa tío porque tienen como sus propias normas en plan por ejemplo los violadores seriales no son bienvenidos esta peña recibe como no sé si son entre por lo menos en el artículo que yo he encontrado más interesante que es de la BBC que creo que es de 2013 o por ahí decía que recibían como entre 10 y 20 propuestas de ir a vivir de sexual offenders americanos diarias pero claro ellos tienen como una especie de normas por ejemplo violadores seriales nunca son bienvenidos y luego está esta cosa que igual tú me puedes ayudar porque yo soy un poco soy un poco chungo con las palabras pero claro no es lo mismo pederasta que pedófilo y entonces ellos diría que no aceptan pedófilos es decir que es es que no quiero meter la pata queridos fans pero una o sea una de las dos es peor que la otra yo creo que es al revés pederasta es peor pedófilo es que tienes una inclinación y que pederasta es que has actuado con has actuado para satisfacer esa inclinación claro puede ser creo pero me lo estoy inventando pero creo que es así pues no sé tío no o sea no lo sé pero que en uno de los dos casos no son bienvenidos claro no aceptan pederastas no pedófilos entiendo entiendo sí pues debe ser eso entonces tienen como varias tienen como varias normas de gente que no que no aceptan que es lo más interesante de la investigación para que bueno investigación de la documentación que he hecho para para averiguar sobre esta ciudad de pedófilos y de y de sexual offenders es el TVO Contrition o Contrition de Carlos Portela y Keiko del que tú me hablas cuando yo te cuento que quiero contarte esto plan hostia penja pues mírate este TVO que habla exactamente de esto y efectivamente los creadores de Contrition no sé si en las cámaras se puede ver o Contrition hacen exactamente el ejercicio que hice yo que es dar con este artículo de la BBC y decir hostia esto es muy flipante porque no hacemos un TVO con esta información construyendo un guión a través de el cómic es bastante bastante recomendable está súper bien dibujado el blanco y negro de Keiko es un flipe lo publica Norma y está muy guay la verdad es que merece la pena leerlo y luego está el libro que es realmente la flipada que Portela la utiliza como 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 inspiración y como documentación para escribir el TVO que es el libro de fotos que hace Sofía Valiente que es una fotógrafa californiana que viaja a Miracle Village en no sé qué año con su coche o sea una tía que cruza el puto país de punta a punta y claro y que te explica que no hay barreras o sea que que es un pueblo que tú entras aparcas bajas saludas y hay vecinos entonces es realmente flipante yo en su web la web me he comprado el libro por supuesto me tiene que llegar porque me parece una locura pero en su web ya puedes ver algunas de las fotos y de las de los pies de fotos que ella tiene en el libro y claro ves Peña pues eso como el Edward que es un tío que vivía ahí antes y te explica lo que implica vivir rodeado de peña pues que igual no es tan mala gente es ejercicio de aceptación en plan pues no son tan mala peña y luego pues eso un pavo o sea hay un pavo que debe tener 22 años y que tuvo relaciones sexuales con una chica de 14 según él sin saber que tenía 14 y Kiko tío lo compartiremos en nuestro Instagram o sea es la puta cara de pedófilo o sea para la foto se ha disfrazado de pedófilo ya tenemos muchos de estos se ha disfrazado de pedófilo yo creo que se vieron la cara y dijeron con esta cara no me van a agarrar un rojo tengo que follarme niños tengo que ser pedófilo exacto o sea mi inclinación tendría que ser esa es absolutamente flipante y os recomiendo eso que vayáis al Instagram o a la web de Sofía Valiente también por si queréis encontrar algo y el artículo de la BBC de Miracle Village es bastante brutal os lo recomiendo venga si yo paso directamente a Fish porque tenemos mucho que contar sobre él y ya llevamos un ratito hablando pero os voy a hacer una lista de fetiches os voy a decir lo que a Benja le encanta que lo pongamos todo en forma de anagrama o de siglas es FFF que no es French Funk Federation sino Fish Favorite Fetishes vale y son mis locuras favoritas y curiosidades de la vida de Fish vale en primer lugar es el piqueurismo que hemos comentado antes que es la inserción de agujas vale él desde 1917 lleva clavando esas agujas en el interior de su cuerpo generalmente son bueno agujas y clavos la punta del capullo seguro no más bien ingle y abdomen wow ingle y abdomen sí yo al principio me creía que eran agujas agujas normales como de coser pero luego al ver algunos de los rayos X que se vieron cuando cuando él la detuvieron son más agujas de tricot ¿sabes las agujas de hacer punto de cruz colega que son agujas muy largas y y cuando le hacen los primeros rayos X se descubre que tiene 29 agujas de estas largas clavadas en en inglés y y parte inferior del abdomen porque se las clava y las deja o sea si las clava y las deja sí 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 las deja ahí claro que sí porque quiere seguir sintiendo el dolor esto es una cosa recurrente que os iré contando todo el rato pero si no la digo asumidla uno de los hijos le pilla siempre le pillan haciéndose cosas y siempre le pilla a un niño diciéndole quiero un colacao y él está haciendo algo súper reprobable ¿vale? aquí hay un mito que me hace bastante gracia y que es falso es 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 completamente falso pero que es que es el mito de que cuando le frieron en la silla eléctrica en Zing Zing en lugar de morir hubo un cortocircuito y se apagó la luz por todo el metal que llevaba dentro del cuerpo pero esto no es así pero molaría que fuera así ¿vale? en segundo lugar rosas esta es mi propuesta personal para el próximo San Jordi para crear una nueva moda en lugar de regalar una rosa normal dadla darla a la persona que amas yo os recomiendo que hagáis como hacía Fish yo ahora os voy a contar lo que cuenta un psiquiatra de Fish ocasionalmente coge flores generalmente rosas y se las inserta en el pene luego se pone ante el espejo y se observa o sea tienes que pensar que su pene es un florero wow sí sí entonces espera espera consigue gratificación sexual de ese modo finalmente porque dices que más puede hacer este tío con la puta rosa finalmente se come la rosa o sea esto ya es en plan no hacía falta hay falta o sea ya has hecho algo muy muy heavy no hacía falta que te comieran la rosa la idea la idea insisto próximo San Jordi rosas en pichas y creamos una nueva moda pero me gusta que se mirara y hiciera wow increíble tercero locura religiosa ya podéis asumir que Albert Fish estaba como unas maracas y una de las locuras que le acompaña son locuras de rollo visiones de Cristo masculina en lenguaje bíblico articula su credo locatis con forma de lenguaje con forma de mensaje bíblico que esto me hace bastante gracia o sea si él quiere por ejemplo me encantaría aplastarle la cabeza a un niño su dialéctica y forma de expresarlo es feliz será aquel que tome a los pequeños y les aplaste su cabeza contra las rocas es que no se puede ser más hijo de alma claro es como se lo ha dictado un ángel custodio luego los ángeles y mártires cristianos le ordenan cosas raras a lo mejor es aplastarle la cabeza a un niño pero por ejemplo San Juan Apóstol también se le aparece y le ordena enrollarse en una alfombra ¿para qué coño? ni gratificación nada se enrolló en una alfombra bien por San Juan Apóstol y le pide San Juan Apóstol dijo ¿qué es lo que puede hacer que este tío no daña a nadie? enróllate en la alfombra también le pilla a un hijo un hijo entra en la habitación y le encuentra imagínate encontrar a tu padre hecho un canalón un canalón en una alfombra puedes empujarme puedes empujarme que me falta un trozo luego está obsesionado con la historia de Abraham de Abraham y su hijo que es cuando Abraham va a sacrificar al hijo y Dios le para pero yo creo y creo que es un poco así y otra gente lo ha dicho es que es como la excusa porque él al creer en esta historia él está esperando que Dios le detenga porque Dios nunca le detiene es como el chiste aquel del Eugenio no hay alguien más hay alguien hay alguien más él va diciendo detenedme pero claro no llega ningún ángel y al final él acaba matando a los niños y otras es que es que un poco relaciona canibalismo con comunión para él comerse a alguien es como comer la hostia consagrada ¿vale? número cuatro esta es muy fácil le gusta pintarse el trasero de rojo o dorado yo nunca había oído hablar de esta mierda por eso creo que a lo mejor se lo ha inventado él es un fetiche solo lo dice en una de sus cartas y es algo que hacía culito de oro golden arts luego la quinta es una de las más famosas que tenía o sea un fetiche sadomaso epistolar o sea era un carteador compulsivo y entonces buscaba en periódicos y respondía anuncios de muchas cosas por ejemplo de cuidadora de enfermos una enfermera que se ofrece para cuidar enfermos o chavales con minusvalías o deficiencias a veces son en la sección matrimonial de ofertas de noviazgo el equivalente ahora estaría haciendo Tinder pues el equivalente de la época entonces él cuando coge estos anuncios responde con una extensísima carta ultra pilluli detallando con un alias uno de ellos era Robert Hayden director de cine lo que tienen que hacerle a su hijo retrasado Bobby pues siempre aduce que hay un hijo por allí y entonces les da como tal súper detallado en plan de es un niño que tal está acostumbrado a que le azoten le tienen que hacer tal le tenéis que fustigar bañarle fustigar hay un trozo que me hace bastante gracia porque él dice tal tenéis que fustigarle porque es para su bien etcétera etcétera vamos a hacer un túfer o sea como yo tengo tengo la culpa de esto espero que me fustiguéis a mí después después de a Bobby invariablemente lo que él ofrece para su hijo Bobby son azotes fustigamiento dice que es una cosa que le ha recomendado el doctor Cairo de Viena pero lo inquietante no es tanto esto Benja sino que mucha peña ha recibido estas cartas estamos hablando de centenares de personas con las que se carteó Fish y al igual que la madre de Grace Wood lo chocante la gente que le respondió le dijo traenos a tu hijo Bobby claro él no pudo hacerlo porque el hijo Bobby no existía pero que hay hay gente que le responde y no responde en plan que eres de puto loco o sea algunos al final ya fueron a las autoridades pero al principio mucha gente le contestó como esta famosa esta carta del hijo Bobby es una que hay varias a la misma señora que era una nurse que se ofrecía que era la señora Shaw y y son semanas y semanas de cartas porque se responden el uno al otro al final expresa un deseo de conocerse Albert Fish le dice que tal quedamos un día para un poco de comida casera con azotes de postre él ya tiene un menú pensado clarísimo un menú de generado pensado en la última carta cambia de idea en lugar de decir que es el director de cine dice que es un amigo suyo su amigo Pell a quien le gusta pintarse el trasero esto ya avisa a la señora Shaw y esto me gusta mucho como lo describe Harold Schechter que es el que hizo la mejor biografía que es The Range que es que la señora Shaw se encuentra a Fish porque al final le conoce y la señora Shaw se queda en shock porque claramente no existe el director de cine y Schechter dice en lugar del director de cine solo había un pervertido viejo y arrugado con el mostacho mustio y el culo pintado es literal es literal lo que era era exactamente eso entonces tras la abducción de Wood le pillan seis veces que esto es lo que decíamos antes de impericia y chapuza policial seis veces por obscenidad postal por cartas de estas que al final hay gente que sí que protesta le internan en un manicomio y una de y una de las últimas declaraciones por carta porque él sigue escribiendo cartas toda la puta vida una de las últimas declaraciones por cartas que escribe justo antes de que le frían en la silla eléctrica es para Dempsey para su abogado defensor ¿vale? y la lista que le da justo antes de que le maten es de varias páginas y Dempsey nunca desveló lo que ponía en la lista pero decía la lista más repugnante de obscenidades que he leído en mi vida y nunca no se sabe lo que dijo pero te lo puedes imaginar es increíble que el abogado dijera tengo que destruir no quiero que nadie no quiero que la raza humana se enfrente a esto ¿vale? luego número 6 ya hemos hablado de la abducción de Grace Wood hay una parte que a mí me hace un poco una cierta gracia porque hay una parte que no sé que no sé si es tacañería estupidez supina o la oscura total que es cuando se va a pillar el billete de tren con Grace Wood a la que está secuestrando para matarla en la estación de tren le preguntan ¿cuántos billetes son? y él dice uno de ida vuelta y uno de ida solo en serio tío esto no es un mito es la verdad es el chiste es el chiste de Letarra es un chiste es un chiste y es muy fuerte es muy fuerte que lo dijera y que no sea parte de la leyenda de Fish es el chiste de que él va con la niña y la niña le dice que tan oscuro y Fish dice dime a mí que vuelvo solo que vuelvo solo exactamente igual pues esto es algo que no es un chiste es de verdad el siete es una cosa que me hace mucha gracia pero que es pero que es un inciso en realidad es para que todo lo que os he relatado a la audiencia y a ti Benja y a nuestros colegas del estudio tenéis que pensar que cada acción de las que he relatado de Fish tenéis que imaginarle masturbándose furiosamente mientras la verdad no hace nada sin sin masturbarse o sea la meta de cada una de sus chaladuras sean cartas sean clavos sea la rosa de florero penil todo esto lo hace solo porque es un degenerado y quiere y su meta es la gratificación sexual y entonces para terminar este esta sección es el nueve que es coprofagia y urofagia os voy a leer solo un trozo muy pequeño de una carta que le envía a una de las múltiples señoras que recibieron cartas asquerosas de él me encantaría que pudieras verme estoy sent una cosa que no es deseable imaginarle o sea a mí no me gusta imaginarle estoy sentado en una silla desnudo tengo dolor en mi espalda y en mi culo cuando me desnudes verás una forma perfecta mentira eres un anciano de 61 años estás hecho mierda querido corazón mío dulzura puedo ya puedo ya probar en puedo ya notar en mi lengua tu dulce meado tu dulce mierda debes mear en un vaso y me beberé cada gota mientras me miras dime cuando quieres aquí tenemos que parar dime cuando quieres hacer number two que es el eufemismo aquí se pone modesto encima estás hablando de comerte el excremento de alguien pero number two no sé que shit fuera demasiado heavy bueno y luego cuando termina de hacerle todas las proposiciones increíblemente repugnantes que le hace a la vez le dice that's how they do it in Hollywood o sea es un poco la excusa de Bundy es que lo he visto en las pelis esto no es cosa mía me han degenerado me han degenerado las películas voy con Jerry Brudos tío no confundir con Jerry Bezos que es el CEO de Amazon creo Jerry Brudos Kiko los fans de Mindhunter lo recordarán por la mítica escena en la que accede a hablar con los agentes del FBI los protas y a cambio le dan una caja de zapatos con tacones y se la casca con ellos es una imagen antes de que continúes te voy a decir que esto a mí me hace reír siempre es la cosa alguien masturbándose en un zapato me hace mucha gracia porque hay una parte pedestre valga la broma y aparte es como es muy ridículo es muy ridículo y la verdad es una braga pero un zapato es increíble y como abre la caja de zapatos está muy bien interpretado y está muy bien dirigido porque como todo el mundo sabe Fincher es un puto asesino no perdona y él seguro que también tiene un fetiche podal super extremo me encanta y es igual que Tarantino que siempre firma pies de peña y se la pela como un loco me encanta la idea de de Tarantino como le pide al montador que tiene como en plan puedes montarme solo las escenas de pies seguidas y me las envías al móvil en baja pero eso ya lo sabe todo el mundo las actrices que están preparadas a que haya una escena puramente podal pues sí entonces el actor que se la casca con los tacones es absolutamente real de lo que era Brudos y es por eso que te quiero poner una canción muy guapa del primer disco de Dinosaur Jr que se llamaba Junior y en el que Masys le dice a una muñeca hinchable lo que seguramente Brudos le diría a los zapatos me encanta muy bonita de Dinosaur Jr es un grupo que me encanta como suenan tío y pasan los años y me siguen cantando dice algo así no la iba a dejar entera pero dice algo así como nunca supe que una muñeca de goma sería tan difícil de complacer eres mejor que mi almohada porque no te manchas tan fácilmente muy bien esto es lo que Brudos es lo que Masys le dice a la muñeca hinchable y lo que Brudos le diría pues a unos tacones de prada Kiko Kim fue Jeffy Brudos hablamos de un asesino en serie y necrófilo que actuó en Oregón a finales de los años 60 su nickname eran bastante más guays que los de Gladman y era el asesino de la lujuria o el cazador fetichista de zapatos que es un poco más guay que las mierdas de cazador está bien pero cuando aparece lo de fetichista de zapatos tenta la risa esto es malo y un serial killer nunca quiere crear risa y sus principales características es que empezó muy joven a acechar mujeres con la intención de dejarlas inconscientes y robarle los zapatos es que es acojonante un poquito de background Brudos es el menor de cuatro hermanos varones de una familia de Dakota del Sur cuya madre se decepciona profundamente con su nacimiento porque esperaba una niña esto ya empieza lo que hablamos siempre el clásico el clásico classic serial killer shit la madre lo empieza a maltratar abusa física y psicológicamente de él y además lo viste y trata como una niña desde recién nacido generando evidentemente un trauma de la hostia que acaba desencadenando en ese fetichismo por los zapatos a los cinco años de edad que es muy pequeño muy pequeño bueno Freud diría que ya naces un poco que es una de las primeras inclinaciones que tienes este tipo de cosas sí sí total total que preceden a cualquier tipo de impulso sexual total de niño empieza a robar zapatos y ropa interior femenina de sus vecinas y antes de la mayoría de edad pasa por varios hospitales psiquiátricos y psicoterapias en Salem en Salem Oregón que es donde es donde las brujas o sí puede ser no creo que no perdón creo que es en Salem Massachusetts no es Salem Oregón en Salem Oregón es él que es donde se muda la familia cuando él era pequeño y desde Dakota del Sur allí pasa por varias terapias psicólogos y a los 17 es cuando cuando secuestra y golpea a una mujer y acaba arrestado ¿vale? es entonces cuando se le diagnostica esquizofrenia y piensas vaya no lo habíamos visto venir claro se está cascándosela con zapatos con zapatos pero a pesar de toda esta movida muy tocha que es tu madre abusadora tú estás taradísimo vestido de niña te flipas los zapatos desde muy pequeño sexualmente hablando el tío consigue no como a ti has hecho bien en puntualizar no le gustan las bambas como a ti le gustan de otro modo así luego aquí hago un pequeño matiz sobre cascársela con bambas pero perdona me he avanzado me he avanzado eso es porque estamos conectados sí lo sabes perfectamente la cosa es que se gradúa y se convierte en técnico electrónico ¿sabes? incluso se casa y tiene dos hijos pero a su mujer le pide o le obliga o no sé qué le pide que haga las tareas de casa siempre en bolas y con unos zapatos lo que es claro lo que resulta infinitamente cómodo ¿no? con zapatos de tacón y en pelotas limpiando la casa que es el rollo este de la porno chacha de toda la vida mientras en la fotografía muy loco ¿vale? víctimas de brudos brudos mata a cuatro mujeres ¿vale? que son Linda Slauson en este orden Jan Whitney Karen Sprinkler y Linda Sally ¿vale? a las cuatro las estrangula y las tira al río Willamite solo a dos les mutila los pechos para hacer para hacer moldes de resina y hacerse unos pisapapeles para el despacho muy bien esto es Edgain es material Edgain ¿no? muy loco tío hacerse implementos así de caseros ¿vale? del casa viva pero con una tetuca que además es como yo entiendo que todo esto es lo que tenía dentro del garaje porque el tío tenía el garaje como acalicando su mujer tenía que picar con un interfono para poder entrar en el garaje entonces yo creo que eso no lo tendría en el despacho de donde era técnico electrónico una tetuca de resina para los folios tampoco se entiende déjame que te pregunte tampoco se entiende por qué no era zapatero si es lo que te va porque eres técnico electrónico totalmente pues si este es tu hobby absoluto es tu hobby es tu puto sueño claro a lo mejor es porque está tan obsesionado que no haría su trabajo bien claro yo tenía un amigo claro un amigo esto es verdico es como el típico dealer de farlopa que se está todo el rato metiendo no podrías tal cual no podrías llevar tu curro yo tengo un colega que coincidimos en la tele tío y él era montador yo era grafista y él me dijo y claro trabajamos en la charla de televisión local y teníamos un montón de cosas baneadas es decir tú si intentabas poner en la web en el google intentabas poner pornhub no iba y esto ya lo han en TV3 por ejemplo no puedes abrir Spotify no puedes abrir Movistar hay cosas que tú no puedes hacer en el curro entonces él siempre me decía yo estuve trabajando en una productora de porno y si el jefe venía y no estabas viendo porno te echaba bronca claro te decía ¿qué haces? pero no podías estar viendo porno masturbándote tenías que estar cortando trozos de la peli en curso ¿qué haces con el país abierto? porno ahora mismo ¿sabes? y bueno eso me encanta esa escena es muy guay ¿qué haces leyendo James Joyce? ¿qué haces hijo de puta? pornografía pues bueno lo que te decía le hacen moldes con las tetas amputadas es muy loco para hacerse pisapapeles con resina a Linda Slauson la primera le amputa el pie y lo guarda le pone zapatos le amputa uno de los pies y lo guarda para modelar su colección de zapatos y a Linda Salih que es la última Linda la cuarta no la acaba de mutilar sino que le aplica corrientes eléctricas una vez muerta esperando que salte pero como jovencito Frank Stein yo creo que era solo para ver si saltaba y dijo él vaya no ha funcionado la tiro al río huele a quemado huele mogollón a quemado es muy heavy lo que te decía antes el garaje era su guarida y es donde hacía todo y donde guardaba calzado o sea toda la ropa que él tenía para vestir a los cadáveres y todo el rollo en abril de 1969 trata de secuestrar infructuosamente a Sharon Wood y a Gloria Jen Smith vestido de mujer esto viendo o sea si habéis visto fotos de Jeff Brudos es un tío bastante cachalote un tío bastante mal hecho cara viruelosa también picada sí entonces ver o sea imaginarlo vestido de mujer es todo bastante chungo y muy grotesco finalmente él lo que hacía o sea a cada ataque como decías tú lo que decías tú de Albert Fish él a cada ataque y a cada asesinato se vestía zapatos de tacón y se la cascaba para celebrar la muerte de cada una de sus víctimas y hay que decir que una vez encarcelado Kiko cuando ya le pillan recibía montones de catálogos de zapatos en la trena que utilizaba como porno por supuesto esto es increíble yo creo que al final también lo haces por practicidad más que por un tipo de perversión es en plan esto es súper fácil de conseguir y me pone cachondísimo claro imagínate que tu fetiche yo que sé es Ikea pues entonces está en todas partes muy fácil de conseguir aquí es cuando yo me he apuntado Kiko decirle a Kiko Kiko dame un zapato reconozco que hay modelo de la Jordan que me han puesto un poco cachondo pero nunca como para llegar a cascármela con una Jordan 3 se te pone una cara un poco así como enajenada pero nunca llegas a las emanaciones de fish nunca llegas a emanar para decirlo así es verdad iba a decir en la adolescencia se han utilizado muchos elementos que hay en casa implementos cualquiera como la tarta caliente de American Pie ahora te hablaré de ellos se han utilizado cosas pero nunca zapatos vale el calcetín es mucho más fácil naturalmente calcetín creo que es una época creo que nadie lo hace con calcetines creo que es una moda una moda exacto que se ría te lo digo porque se lo dije a alguien el otro día lo del calcetín y me miró como si estuviera completamente loco tuve que hacer la típica alusión generacional en plan no pregúntame a gente el calcetín era una cosa que existía es un momento muy chulo de antes del huracán el momento que me cae el calcetín no del hermano creo que es a Brudos lo encarcelan gracias a los restos encontrados por un pescador en el río Willamite de los cadáveres y trozos de personas que ha ido tirando y por los testimonios de alumnas locales y acaba andando con él Brudos evidentemente como pasa casi siempre con este tipo de taraos confiesa al detalle lo que ha hecho con las cuatro víctimas y acaba condenado por suerte para él en Oregón quizá uno de los estados más progres de todos los Estados Unidos a tres cadenas perpetuas consecutivas sin pena de muerte ¿vale? acabaría muriendo en 2006 a causa de un merecidísimo nunca un cáncer de hígado fue tan merecido como este hijo de la gran puta tendría que ver un cáncer de pie exacto exacto sí sí un poco el rollo este de diabetes que te tienen que cortar las pies ¿sabes? y nunca más poder vestir zapatos y acabó siendo el preso más longevo el preso que más tiempo estuvo en la cárcel del departamento de correccionales de Oregón brudos tío vale pues ahora claro tenemos que hacer el topping up o sea más que brudos son el final el final de redoble que yo os voy a contar de Fish prepararos para esta última rollercoaster porque es a ver mi número 9 es severísimo spanking ¿vale? y fustigación muy fiera SSFF fustigación fiera y spanking severísimo Albert Fish Jr su hijo recordemos le pilla todo el rato le pillan porque claro a ver si estás todo el rato haciendo cosas así te van a pillar está clarísimo no dejas tiempos muertos en que no estés haciendo esto esto es lo que haces todo el rato y oye un ruido un ruido que podemos asumir que era flip flip of plas plas y le pilla primero en su propia habitación que también dices Albert porque no lo haces en tu puta habitación claro está en la habitación del hijo de pie pero que si lo piensas de repente que le ponga cachondo en la habitación de su hijo es de lo menos malo que ha hecho imagínate pero yo creo que no creo que le agarró la furia masturbadora allí y lo hizo allí no era porque la habitación tuviera ningún tipo de significado pero yo te tengo que decir Kiko que cuando mi hija se pone enferma que tú sabes esto es una ley un día podríamos hablar de esta mierda de que cuando los niños se ponen malo duermen en la cama esto yo lo hice toda la vida y es como la deuda o sea es como una deuda que tú contraes de haberla beneficiado en plan yo me beneficié de dormir en la cama de mis padres cuando me ponía malo y ahora no puedo no aceptar que mis hijos duerman en la cama grande cuando están malos esto hace que tú alguna vez tengas que ir a dormir a la cama de mi hija Auri te quedas tú con la niña ok lo último que haría en la cama de mi hija es pelármela tío o sea no me jodas Albert pero claro en Albert es en plan tío no hay problema pero un momento estás asumiendo que estaba en la cama no él está de pie en mitad me da igual en el espejo la imagen tienes que imaginarte tienes que imaginarte Albert Albert jr. abriendo la puerta y él ve o sea todo esto lo ve abre y ve al padre desnudo machacándoselo con una mano mientras con la otra se zurra el behind con una pala de ping pong asumo con clavos wow ojos en tu room en tu habitación eso o sea lo raro es que este no fuera serial killer no en su padre que su padre lo fuera vale pero que no lo fuera el hijo después de ver esto ojos dementes chillidos de dolor cara enrojecida nalgas sangrantes porque la pala de ping pong lleva clavos y esta es la parte que más gracia me hace que el hijo al lugar de cerrar la puerta y no volver a hablar de ese tema nunca es un hijo inquisitivo es el típico hijo que es papá sabes cuéntame tal 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 pues él le cuenta ¿qué hacías ahí? que es la conversación que nunca querrías tener con tu hijo o como hijo con tu padre yo haría cualquier cosa para no tener una conversación así con nadie y el hijo se lo pregunta y su padre le dice textualmente tengo unos sentimientos que me toman y entonces me tengo que torturar con esas palas lo hace un poco también morriso y lo que lo hago es lo que te explico me coge esto y yo me pego en el culo con una pala con clavos y acómate la sopa y ahora vete y ahora déjame en tu habitación que tengo que fornicarme a uno de tus ositos vale número 10 recreo rectal o cuchipanda cular lo que prefiráis ¿vale? él si hace todas estas cosas también lo hace con su con su en 1931 cuando sale el manicomio de Bellevue trabaja durante un tiempo de lavaplatos en Rockaway Beach que como sabes es una canción de los Ramones que es en Queens y la poli se presenta en su casa porque de nuevo está mandando cartas guarras al director de un internado o algo sucede aquí en este momento sucede el equivalente bufo de la entrada de los detectives ¿vale? el equivalente bufo low cost de la entrada de los detectives a la casa de Gain pero esta es la parte como ridícula hermanos Marx es perpéntica aterriza como puedas ¿vale? porque en la casa de Gain todo es chunguísimo pero aquí le empiezan a registrar la casa le encuentran uno un látigo de nueve colas artesanal es decir un látigo que se ha hecho el mismo con mierdas para fustigarse un montón de cartas sucias que ya tiene preparadas porque él hace backup él va preparando las cartas aún sin que no tengan recipiente y entonces en un cajón Bernhard visualiza abre en un cajón y el detective saca un Frankfurt y una zanahoria que es a nivel ciblatográfico es increíble es increíble es increíble un Frankfurt y una zanahoria Schechter nos dice Schechter le coge un ataque de modestia y dice ambos putrefactos ambos pestilentes por la putrefacción y otra cosa hombre dínoslo no pasa nada nos lo estamos imaginando de nuevo el agente John P. Smith es igual de inquisitor que su hijo tiene ganas de saber qué le pasa con las cosas así que le va preguntando esto también es cinematográfico a tope en orden el látigo y él le dice el fish me gusta azotarme y no sé por qué eso tendría que ser de su maldita incumbencia encima se pone farruco a ver le están tocando sus cosas alguien le está remenando las cosas entonces el agente John P. Smith no tiene más remedio que preguntar por el Frankfurt y Schechter nos le define que piensa el Frankfurt con dos dedos y los lo mantiene con el brazo estirado súper alejado y le dice ¿y esto? y fish le dice sin perder un latido del corazón me los meto por el culo me los meto por el culo señor señor agente o sea que fish le tendría que haber dicho ese poli dice no me pagan suficiencia total no me pagan suficiencia yo también la respuesta de fish también puede haber sido ¿tú qué te parece que es esto? a ver no es que tengo una frankfurtería o sea entonces evidentemente le arrestan le arrestan y le llevan al hospital de King's County le tienen 10 días en observación y esto es buenísimo así como se ha encontrado con mogollón de gente inquisitiva hijo detectiva y tal el psiquiatra con el que habla no le hacen ninguna pregunta ni del látigo ni las cartas ni la zanahoria que esto los biógrafos también piensan hostia serían como las primeras preguntas que le tienes que hacer o sea lo que hemos dicho mil veces en capítulos así tenías un puto trabajo you had one job te llegó un pervertido loquísimo pregúntale por sus perversiones pues no el psiquiatra le define como tranquilo cooperativo y centrado que sería como lo último que le dirías de Albert Fish siguiente este es el último de las filias que no tiene nombre pero yo lo he definido como la parafilia del tubo de escape del Batmóvil ¿vale? sé cuál es después de su arresto e ingreso en prisión él está a la espera del juicio entran en su celda y descubren entre mierdas que tiene escondidas por allí tiene algodón y alcohol claro los detectives han visto muchas cosas pero no se imaginan así que le pregunta ¿pero qué coño haces con esto? y él les dice que le gusta insertarse algodón o paños empapados en alcohol y pegarse fuego al propio trasero o sea que aparte yo me lo imagino si te pegas fuego al trasero no te vas a quedar quieto estás corriendo por la habitación con el trasero en llamas es exactamente el tubo escape del Batmóvil cuando empieza exacto exacto en otra de sus cartas esto para que lo oíais de su voz en otra de sus cartas define hace tres semanas empapé mi trasero en alcohol y encendí una cerilla no puedo sentarme desde entonces lógicamente lógicamente tío si te enciendes el culo lo que te va a pasar es que no te vas a poder sentar yo nosotros evidentemente vaya por delante o hay un disclaimer o sea aquí estamos a favor tío de que todo el mundo haga lo que quieras por supuesto si no matas a nadie exacto no enciendas el culo de otro esa es nuestra petición nosotros lo que nos repugna de Gain bueno de Gain también pero de Fish es lo que le hace la peña o sea a las perversiones adelante lo de la flor lo de la flor dirías es tu rollito y lo de meterse no me la regales por San Jordi lo de hacer fuego y ojete yo recuerdo el día el que estábamos en la habitación del Johnny a los 15 16 años y con un mechero dijimos él vamos a intentar pegar un peo lo que hemos visto en tantas películas y lo hicimos tío y es increíble porque bueno es igual se piroflatuleaste la piroflatulencia y se quemó tío y se hizo daño tío el olor hediondo del pelo quemado que hueles ya asqueroso del ojete es horrible gracias Benja no me quiero ni imaginar no sé si estamos perdiendo audiencia o ganando audiencia locamente a lo que me refiero es que no me quiero ni imaginar lo que es que te arda el culo claro tío aquí hay una versión poética que es bastante guay porque en la época los semanarios amarillentos eran mucho más épicos que ahora y por ejemplo se inventaron una biografía que fue saliendo mientras iban pasando los días hasta que le frieran y que era en teoría era con su voz pero la mitad era inventada pero era inventada guay porque hay un momento que en el Daily News dijeron que de niño había visto en el orfanato unos gamberros de su curso que habían cogido un caballo y le habían quemado la cola y el caballo empezó a trotar por la pradera intentando intentando apagarse el fuego de su propio trasero y el periodista de turno tío linkaba eso con la historia de Albert Fish es en plan el caballo trata de huir del fuego como y el fuego va con él y Fish intenta huir de su propia perversión pero la perversión va con él bastante bonito tengo que decir aplicado a un tío que se metía rosas en el pito y se quemaba el propio trasero nos acercamos al final ¿cómo le pillan? le pillan el 14 del 12 de 1934 le pillan por una carta él está enviando cartas guarras a todo Dios o sea está repartiendo cartas a todo Cristo en el condado y los sobres son de una compañía determinada de choferes benevolentes que son una especie de es el Uber es el Uber de ahora es el Uber de ahora es un poco el Uber de ahora entonces la carta la carta que envía a la familia Wood cuando ha secuestrado Grace Wood coincide con otra que le escribió a un tal Vincent Burke te voy a leer un trozo la carta que es muy muy pequeña tiene tres líneas y que esta carta cuando la di por primera vez ahora ya no porque no la sé de memoria pero me descojoné querido señor tienes que pensar qué es él escribiéndolo y que se la está sacudiendo querido señor durante un tiempo fue miembro del club excursionista de Tacoma Park Washington DC un grupo nudista ya sospechoso club excursionista nudista los negocios me obligaron a darme de baja he viajado mucho y ahora quisiera volver a ser miembro de un club me he establecido aquí permanentemente y desearía que me informara de dónde se realizan las reuniones nudistas y las horas suyo atentamente esperando su respuesta suyo atentamente James W. Pell o sea lo que pretendía era ir a mirar a un club nudista cuando le pillan a Fish ya podéis imaginar es un anciano garrapatósico de 64 años que mide exactamente lo mismo que yo 1,67 está hecho una braga allí empieza por lo que te decía antes del not guilty by reasons of insanity a largarlo todo con lo cual todo sale en la prensa en el juicio sale todo lo que hizo aquí hemos hablado muchas veces de serial killers que no sabemos qué pasaba por su mente en este caso sabemos todo en el juicio se mencionan cada una de las cosas que hizo hay un media frenzy muy loco hay una parte que me hace mucha gracia que es muy puntual y que es que como era pintor de brocha gorda y es la época que es donde la prensa conservadora se reía de las vanguardias le tildan de pintor cubista o sea no es un pintor de paredes es Picasso y eso influye en su locura es decir la vanguardia y el cubismo le ha vuelto loco hostia me encanta esa idea es como lo de el heavy metal te hace asesino y el cubismo también exacto hay varias perlas más que os suelto ahora por ejemplo que sus hijos dicen que toda su vida vio un gato negro imaginario todo el rato les estaba diciendo mirad como los hijos no veían ningún gato porque no existía y Albert Fish Jr. también dice que en la luna llena se comía carne cruda igual es el pavo el más justificado que estaba como una regadera maraquísimas muy heavy y lo cachondo de esto es cuando empiezan a preguntarle también a psiquiatras y en el juicio le preguntan a un tío de Bellevue que era uno de los sitios donde estuvo ingresado y le preguntan a ver según usted alguien que come excrementos se mete rosas en el pito ¿está cuerdo o loco? y el tío dice nosotros no llamamos enferma mental a alguien así entonces el defensor le dice o sea que este hombre está perfectamente bien que tampoco yo nunca iría tan ha pasado un poco pero bueno no está perfectamente bien y el otro dice a ver perfectamente bien no pero sí socialmente bien que yo diría ¿seguro? socialmente tampoco o sea no está ni bien ni socialmente bien al final el jurado ya termino el jurado dice que no está loco ¿vale? se le declara un cuerdo para que le frían o sea quieren matarle pero luego en declaraciones individuales de algunos de ellos todos dicen una frase que es hecha muy famosa que es creímos que estaba loco y que tenía que morir tal cual que es una frase que se conoce mucho de la historia de Fish en plan sí he was insane pero tenía que morir igualmente porque este tío es peligroso luego os dejo ya solo con las frases ¿vale? le matan le meten en la silla eléctrica el 16 de enero de 1936 silla eléctrica Sing Sing y hay tres frases hay muchas frases famosas pero hay tres que son favoritas una es un clásico que es el que le gusta a todo el mundo de qué emoción morir en la silla eléctrica es la emoción suprema la única que no he probado él quiere probarlo porque es una perversión exacto pero estas no son mis favoritas mi favorita es la que dijo de verdad justo cuando iba a bajar el de esto hostia tío ¿me podéis poner dos cables en los huevos? hubiera molado eso no lo que dice es I don't know why I'm here ¿qué es? ¿en serio? o sea hemos listado todo lo que has hecho ¿cómo no puedes saberlo? y otra que dijo no cuando estaba a punto de morir pero durante el juicio que a mí me encanta es una de mis frases favoritas que es como dicen los ingleses understatement o sea es bajarle bajarle la intensidad a una frase y ponerla muy por debajo de lo que en realidad es que es cuando le dicen usted hacía tal 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 y dice no nos vas a arsainz no somos santos ninguno hombre es muy de abuelo es muy de señor mayor es en plan el que esté tal que tire la primera pieza pero en plan ya pero tú trunco más tú mucho peor y con esto terminamos una advertencia a la por mi muerte Armin no os metáis rosas en el pito no va a salir nada bueno de ello y nos despedimos hasta otro capítulo pero un respeto y un abrazo a todos los pervertidos que nos escuchan nosotros somos los primeros y abrazamos la perversión que no hace daño exacto que no daña a nadie y que solo es sexo y ahora os dejamos con una última canción que nos encanta que es I just had sex sometimes something beautiful happens in this world you don't know how to express yourself so you just gotta sing I just had sex and it felt so I love it